El gobernador de Salta A cambiar los paradigmas, a plantear, creo que la vara de exigencia de la sociedad se ha puesto más alta, eso es una gran buena noticia para la política argentina, el hecho de tener el primer presidente electo en un ballotage, luego de debates públicos, con una agenda en donde la participación ciudadana fue más importante, me parece que es una buena noticia para la Argentina. Independientemente del lugar que ocupe cada uno, a nosotros nos tocó perder la elección, yo acompañaba a Daniel Scioli que perdió la elección, pero en definitiva se trata de aceptar los resultados electorales, ver el nuevo mapa político y avanzar en consecuencia. La reunión de ayer entre Cristina Kirchner y Macri, ¿no terminó de marcar esta Argentina de la división? ¿No tendría que haber avanzado un poco más hacia un diálogo más justifico? Yo lo vengo diciendo hace tiempo, esta Argentina termina el 10 de diciembre, empieza una nueva Argentina diferente, lo decía antes de la elección, gane quien gane, porque me parece que hay una profunda renovación, hay toda una generación política que nos hemos formado en una Argentina en democracia, mucho más tolerante, con una mirada que entiende, que uno puede ser amable, puede discutir ideas y no abdicar de sus principios, pero que en definitiva puede haber un ida y vuelta ágil en la política, es lo que la gente creo que está esperando de nosotros. Una transición ordenada. Claro, yo creo que son asignaturas que en alguna medida de a poco en la Argentina se van a ir saldando. ¿Cómo va a ser, cómo imagina la relación del peronismo en la oposición con un gobierno de Macri nuevo, que tiene su principal sostén dentro del Frente Cambiemos en el radicalismo, pero que es un partido nuevo? Yo quiero plantear lo siguiente, para mí en la Argentina tenemos algunos temas para resolver. Punto uno, que un gobierno que no sea peronista no puede terminar bien una gestión o no le va bien a una gestión. Es un desafío para la institucionalidad argentina que nos demos la oportunidad de que eso cambie. Dos, de que el peronismo desde afuera del gobierno es una máquina de torturar al oficialismo para que no pueda hacer las cosas. Nosotros, con nuestras ideas, con nuestros principios, con nuestras convicciones, pero no debemos ser un obstáculo para que lo que la sociedad ha elegido pueda expresarse a través de políticas públicas. Hay que colaborar en las políticas públicas en las cuales entendemos que la Argentina tiene que ir para adelante, marcar nuestra diferencia en otras, dentro de la regla de juego de la democracia, visibilizar eso ante la opinión pública, y de verdad, no solo desear, sino trabajar para que a la Argentina le vaya bien. Hay quienes dentro del peronismo ya empiezan a hablar del peronismo de la resistencia, después del 10 de... Eso es una antigüedad, digamos, son viejas reivindicaciones nostálgicas de hace 40 o 50 años, eso es una antigüedad. Yo no tengo nostalgia, yo lo que quiero es construir futuro, yo lo que necesito es cómo hacemos desde el peronismo. No solo para colaborar a que a la Argentina le vaya bien, más de la mitad de las administraciones provinciales están en cabeza de gobernadores de mis signos políticos. Aparte de eso, un montón de intendentes y demás, nosotros empezamos ya una nueva tarea, es cómo construimos un peronismo competitivo, moderno, que pueda tener una mirada mucho más apegada a la institucionalidad y planteándose como superador del actual sistema que empieza en la Argentina. ¿Qué lugar va a tener Cristina Kirchner en esa etapa? El lugar que en definitiva le asigne la sociedad, yo soy inconvencido de que el peronismo lo que tiene que hacer es ir a un proceso electoral interno democrático. Bueno, la actual presidenta ya ha dicho que aparte del peronismo hay otros partidos en el frente, si obviamente tiene voluntad de participar en el peronismo, competiremos todos aquellos que en definitiva nos tenemos que presentar frente a la sociedad. Yo quiero un peronismo relegitimado en la opinión pública, como a través del voto de los afiliados, en forma libre, democrática, transparente, en donde emerjan los nuevos liderazgos en la Argentina no a espaldas de la gente, sino como consecuencia de la opinión ciudadana. ¿Y la cámpora, por ejemplo? En la misma lógica, es participación, o sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a la gente. Nosotros tenemos que validar en procesos internos, construir institucionalidad en el peronismo. Hay que abandonar de una vez por todas esa vieja lógica del acuerdo político, de la rosca, del dedo que dice tal señor va a tal lugar y tal va a tal otro. Hay que terminar con todo eso. Creo que esto nos da una oportunidad para oxigenar fuertemente prácticas, métodos, y fundamentalmente miradas que me parece que tienen que pensar mucho más en el futuro que en el pasado. ¿Eso viene a ser como una primavera de la renovación del post-83? Definitivamente adquiere una cosa, inclusive mucho más profunda que eso, que siente las bases institucionales, porque en definitiva los peronistas tenemos una responsabilidad enorme en lo que es garantizar, elevar los niveles de institucionalidad en la Argentina. ¿Por qué? Porque somos un partido de fuerte arraigo popular. Entonces, si el peronismo no tiene una institucionalidad fuerte, vigorosa, también termina en alguna medida haciendo interferencia en un sistema no solo de partidos, sino institucional en la Argentina. Daniel Scioli fue el candidato que perdió. El peronismo muchas veces, aquellos que pierden, ha sido, por lo menos lo que ha mostrado la historia, raleados, corridos a un costado. Yo creo que nadie, primero, nadie tiene la vara para decir quién tiene que estar y quién no tiene que estar. Para mí la mejor manera es la sociedad. Por eso es que yo planteo, la única forma de no equivocarse es preguntarle a quién manda. ¿Quién manda el pueblo? No manda los dirigentes. Conduce la sociedad. Entonces, la mejor manera de resolver quién va y qué lugar ocupa cada uno es justamente preguntarle a los afiliados, a través de procesos abiertos, democráticos, transparentes, a ver cómo quieren seguir para adelante. Mientras tanto, mientras todo eso sucede, hay dirigentes que tenemos responsabilidad institucional y política. Aquellos que gobernamos provincias, aquellos que tienen rol preponderante en la opinión pública y también en la institucionalidad, en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, en los municipios, en distintos lugares, pues deberemos de coordinar políticas, repito, para colaborar, para que a la Argentina le vaya bien, para que Macri pueda ser un buen presidente. Y nuestra lógica, ¿cuál va a ser? Plantear dentro de cuatro años que podemos tener uno que sea mejor que él. No hacer que le vaya mal. Me parece que ese es el cambio central que hay que hacer en la política. Si le va bien, ahí... Y nosotros trataremos de tener uno que pueda decirle a los argentinos que le va a ir mejor. Yo creo que hay que entrar, salir del círculo vicioso en donde deseamos que le vaya mal al que está en el gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer es que a la Argentina le vaya bien. Obviamente, cada uno tiene sus miradas diferentes. El peronismo tiene un sesgo volcado hacia políticas mucho más fuertes en términos de generación de inclusión social, de desarrollo en términos de economías que hoy son de subsistencia. O sea, tenemos una agenda por ahí mirada desde otro lado. Pero en definitiva, entre todos, creo que tenemos que construir a Argentina. En ese, entre todos, está la figura de Massa. Massa se fue del peronismo, se fue del Frente para la Victoria, armó su propio Frente Renovador. ¿Hay espacio en este peronismo que viene para que Massa vuelva a competir, que vuelva a estar allí? Hay espacio para todos. Yo lo que creo que hay que hacer es salir de la lógica de quién tiene la patente, quién es el que otorga la patente de Corzo para hacer algo. O sea, la sociedad es la que se debe expresar. O sea, salir de esa vieja lógica del sentido... Bueno, es la sociedad, es el dirigente, es el militante, es el simpatizante del peronismo, el que dirá qué lugar ocupa Massa, qué lugar ocupa Cristina, Scioli, yo, otro gobernador, un intendente, un legislador. ¿Qué opina la gente? Porque si nosotros resolvemos ese famoso cuento del derecho de admisión en términos de dirigentes políticos, con los cuales vos no estás de acuerdo, terminan achicándote a una expresión mínima. El peronismo nunca hizo eso. Es ir hacia una unificación del peronismo. Yo creo que hay que avanzar a eso, pero no de cualquier manera. O sea, lo que yo estoy planteando es, yo quiero, sueño, trabajo incansablemente para vivir en una Argentina moderna, en donde tengamos un peronismo moderno que mire para adelante, con una agenda de desarrollo, con una mirada fundamentalmente apegada al desarrollo de los vulnerables, pero desde la institucionalidad fuerte. En la Argentina, desde tiempo inmemorial hasta acá, es como que hemos tenido como dos corrientes claramente diferenciadas. Una corriente, le llamemos institucional antitransformadora, y una transformadora casi revolucionaria antiinstitucional. Esa dialéctica que fue federales unitarios, conservadores radicales, peronistas radicales, hay que dejarla en el pasado. La Argentina tiene que hacer un upgrade en términos de su debate político. Uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno de Macri, que comienza el 10 de diciembre, es resolver los problemas económicos. Uno de ellos es la continuidad o no de Vanolle en el Banco Central. ¿Cuál es su postura frente a esto? Yo, en primer lugar, creo que hay que darle la oportunidad al gobierno que pueda contar con los recursos necesarios en términos de resortes de poder para ejecutar políticas públicas, claramente. Y yo no quiero hablar de personas, quiero hablar de políticas públicas. La gente votó a un gobierno. Que bien, por más o por menos de diferencia de votos, no importa. Hay uno que gana y otro que pierde. Nosotros perdimos y hay otra gente que ganó. Aquellos que les toca la responsabilidad del gobierno, deben tener con las herramientas para hacerlo. A través de los mismos funcionarios, a través de otros, a través de lo que ellos consideren que debe ser necesario. Nosotros no tenemos que ser un obstáculo para eso. Entonces, yo no tengo ninguna autoridad para sugerirle a Macri quién tiene que ser funcionario de su gobierno. Yo no tengo ninguna. Aparte, estoy en otro espacio político. Pero sí debo respetar las decisiones que tomen. Puede ser que un gobierno diga, para mí es importante porque es una cuestión de Estado. Ejecutar políticas públicas que son claramente imposibles de ejecutar con actuales funcionarios. Bueno, habrá que sentarse, discutirlo, debatirlo, ponerse de acuerdo y avanzar. Por ahí dicen, no, la propia gente lo puede hacer. ¿Qué sé yo? Reservarán ellos y nosotros deberemos de aceptarlo. Digo, le pregunto esto puntualmente porque ellos ya están pensando en Federico Sturzenegger como presidente de Banco Central. En este caso, digo, ¿no sería mejor que se lo facilitara el gobierno actual y no entrar en el tironeo de una remoción vía Senado? Yo no, no, yo tengo, esta es la posición que yo tengo, no sé si es la posición que tienen las actuales autoridades del gobierno que se va en un par de semanas, en menos de un par de semanas. Lo que sí creo es que si eso no se resuelve antes, se debe resolver después. Hay que darle la oportunidad, como te digo, al gobierno entrante, que tengan los resortes para ejecutar políticas. ¿Por qué? Porque es lo que votó la gente, hay que respetar la voluntad ciudadana y nosotros, como te digo, hay que cambiar el paradigma. El peronismo no debe ser un obstáculo para que la gente que anheló un cambio, que votó un cambio, pueda haberlo frustrado. Una de las cuestiones va a ser nuevamente el relacionamiento de la Argentina con el mundo, restablecer vínculos con la banca internacional, no tanto para salir a endeudar a la Argentina, sino para establecer, terminar con lo que ha pasado todos estos años de este aislamiento financiero internacional. ¿Usted cree que el peronismo puede acompañar en esto a Macri? Para mí el peronismo debe acompañar y yo voy a acompañar decisivamente y muchos que tienen la mirada que yo te estoy expresando lo vamos a acompañar. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo, yo vengo diciendo inclusive antes de la elección, la Argentina necesita reinsertarse en el concierto internacional. Debe volver al mercado de capitales, no solo para que el sector público argentino pueda tener financiamiento, esencialmente para que el sector privado. Nosotros estamos en una región en donde los países que nos rodean, y no estoy hablando de países que tengan una muy larga historia de acceso al mercado de capitales, estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de Bolivia, obviamente en otro escalón, Chile, Perú. Todos ellos se están financiando a un dígito muy corto. Nosotros estamos fuera del mercado de capitales, estoy hablando del sector privado, no del sector público. Nosotros debemos garantizar posibilidad de financiamiento para crecer en la Argentina. La única manera de ser competitivos en serio, sin siempre discutir política monetaria, es garantizando mejorar nuestra capacidad de oferta. Para eso necesitamos financiamiento. Y también desde el sector público, la posibilidad de financiar capitalización de la Argentina a través de infraestructura. Yo quiero que sea posible el plan Belgrano que planteó Macri en el norte. Yo quiero que sea posible mejorar las condiciones en donde hoy un productor de granos de mi provincia paga lo mismo de flete desde Salta hasta Rosario que de Rosario a Rotterdam. O sea, hay algo que nosotros tenemos que arreglar y para eso necesitamos financiamiento. Uno de los debates que hay dentro del peronismo es el futuro de los organismos de control. En manos de quién debería estar, por ejemplo, la auditoría que hoy está Leandro Despuy y que en el futuro deberá estar en manos de la oposición. Eso es lo que dice la constitución, es lo que dicen las leyes. Nosotros debemos de, así como naturalmente se ha respetado, se debe respetar eso. Yo soy de los que cree que nuestro partido político tiene que elevar al máximo el nivel de representación institucional en los distintos organismos en donde la constitución a nosotros nos obliga a esos lugares. Me preguntás cuál es mi opinión personal para mí, Eduardo Fellner, debiera ser el representante en la auditoría. ¿Por qué? Porque es el presidente de mi partido. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Eso no debe ser cuestión de guetos de espacios políticos. No, no, institucional. ¿Hay que institucionalizar a la Argentina? Bueno, ¿quién tiene que ocupar ese lugar? A mi juicio, el presidente del partido de la oposición. ¿Quién es hoy el presidente del partido de la oposición? Eduardo Fellner. Es mi mirada. Usted planteó acompañar, y vuelvo con el tema de la mirada internacional, al gobierno en esta posición. ¿Estaría dispuesto a viajar con Macri a plantearlo esto en foros internacionales? Lo que creo que yo lo venía planteando, y lo decía en el caso de que en nuestro espacio político podamos acceder al gobierno. Yo quería ver un presidente acompañado de sus principales, obviamente, funcionarios, de representantes del mundo empresario, del mundo de los trabajadores, y de la oposición, planteando juntos la mirada de Argentina. Yo creo que eso le va a dar un hándicap muy bueno a la Argentina. Y creo que lo tenemos que trabajar. Definitivamente yo estoy de acuerdo con eso. O sea, mi mirada de la lógica oficialismo-oposición es distinto a la de la dialéctica amigo-enemigo. Yo creo que el peronismo debe colaborar para que a la Argentina le vaya bien. Desde nuestro lugar, sosteniendo nuestra autonomía, nuestra independencia, y nuestra mirada crítica en algunas cosas, pero esencialmente contribuyendo a que a la Argentina le vaya bien. ¿Habló con Macri después de las elecciones? No. Le envié, obviamente, saludos, felicitaciones y demás a través de su gente, pero no tuve contacto con él. Ha habido una renovación generacional prácticamente en esta elección. Ha habido, con el voto se jubiló una generación política. Digamos, esto, ¿qué es lo que nos puede esperar con esta generación? ¿Puede este diálogo suyo con distintos funcionarios, Gabriela Michetti, distintos hombres, Fogilio Frigerio, que han integrado generacionalmente mismos ámbitos de discusión? Con algunos de ellos que nombra, soy amigo personal, más allá de la política, y hemos siempre sostenido, a pesar de posiciones políticas diferentes, no solo un clima muy cordial en la gestión, sino esencialmente una mirada común en que a la Argentina la tenemos que salvar entre todos. Hoy, nuestra generación ha asumido una responsabilidad mucho más grande. Y digo nuestra generación, y ya me considero de los más grandes de esta generación. Y creo, sinceramente, que eso es una gran oportunidad. Lo dije acá mismo hace unos meses, esto no es cuestión de tirar un viejo por la ventana, pero es cuestión de entender los nuevos tiempos, es cuestión de entender que la sociedad hoy nos está exigiendo una mirada diferente, no la dialéctica de la confrontación permanente. Creo que lo que ha triunfado hoy en la sociedad argentina es eso. La gente pensó mucho más en eso que en otras cosas. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.